Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir las ofertas que vamos a tener en CVS. Estas ofertas van a comenzar el 3 de junio y se van a terminar el 9 de junio. La primera oferta es para la pasta dental colgate total o la colgate optiwhite. Estas pastas dentales van a estar en especial a $3.50. Aquí para esta oferta vamos a comprar una y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de una. Ese cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de junio y también vamos a usar un cupón instantáneo de la máquina roja de $2.50 de descuento en la compra de una. Ese cupón lo va a dar la máquina roja el mismo día que comienzan las ofertas. Recuerden escanear su tarjetita y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son $3.50 menos $2.50 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a $1 menos $1 del cupón manufacturero. Esta pasta dental nos va a quedar completamente gratis después de estos dos cupones. La siguiente oferta es para los cepillos dental colgate. Estos cepillos van a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 2, límite de 2 veces por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 1. El precio es de $3.99 cada uno y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de junio. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son $3.99 menos $1 del cupón. Vamos a pagar $2.99 y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB nos queda por $0.99. Si tienen cupón de la máquina roja lo pueden usar. La siguiente oferta es para el detergente de AL. Este detergente lo van a tener en especial a 2 por 6 y para esta oferta no tenemos límite. Vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Retail Minot del 3 de junio. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son $6.00 menos $2.00 del cupón. Vamos a pagar $4.00. Si lo dividen entre 2 nos queda por $2.00 cada uno. La siguiente oferta es para los productos del cuidado del cabello gliss. Estos productos van a estar en la oferta de gastas $15.00 y te van a dar un ECB de 5. Límite de una vez por tarjeta. Y el precio de estos productos va a ser de 2 por 10. Aquí para que esta oferta nos salga a un mejor precio vamos a comprar 4 productos. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Retail Minot del 3 de junio. En los 4 productos se nos hace un total a pagar de $20.00 menos $8.00 de los 2 cupones. Vamos a pagar $12.00 y nos regresan un ECB de 5.00. Después del ECB nos quedan por $7.00. Si lo dividen entre 4. Nos queda por $1.75 cada uno. Estos cupones para los productos gliss tienen límite de 1 por compra. Aquí lo que pueden hacer es primero comprar 2. Los pagan y hacen una segunda compra comprando los 2 productos que les hacen falta. Al completar los 4 les van a imprimir su ECB de 5. No hay ningún problema en que ustedes dividan el especial. Ellos les van acumulando los productos que vayan comprando. La siguiente oferta es para los cosméticos de Physician Formula. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 8, límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2 más cara. El precio es de $9.99 cada una. Y para estos productos no tenemos cupones manufactureros pero vamos a usar un cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastamos 20 en cosméticos de Physician Formula. Ese cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de mayo. En las dos más caras se nos hace un total de $19.98 menos 4 del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar $15.98 y nos regresan un ECB de 8. Después del ECB nos quedan por $7.98. Si lo dividen entre dos nos queda por $3.99 cada una. Y no olviden escanear su tarjetita en la máquina roja de CVS porque la máquina roja va a dar un cupón misterioso para estos productos de Physician Formula. La siguiente oferta es para esta máscara de Coverger que es la Peacock. Esta máscara va a estar en la oferta de compras una y te van a dar un ECB de un dólar, límite de una vez por tarjeta y el precio de esta máscara va a ser de $7.99. Para esta oferta vamos a comprar una y vamos a usar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de una. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source del 13 de mayo y también va a llegar un cupón para estos productos en los libritos del 3 de junio. Para esta oferta también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en cosméticos de Coverger. Ese cupón lo dio la máquina roja a partir del 27 de mayo y nuestra cuenta queda de la siguiente manera son $7.99 menos 3 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a $4.99 menos 2 del cupón manufacturero. Vamos a pagar $2.99 y nos regresan un ECB de un dólar. Después del ECB nos queda por $1.99. La siguiente oferta es para estos aromatizantes de Renucid. Son los conitos de 7 onzas. Estos productos van a estar en especial a 3 por 3 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 4 y vamos a usar un cupón manufacturero BOGO. Ese cupón va a llegar en el RetailMeNot del 3 de junio. Ese cupón dice que si compramos 3 nos regalan 1 por eso vamos a comprar 4. En los 4 se nos hace un total a pagar de 4 dólares menos un dólar que nos va a descontar el cupón BOGO. Vamos a pagar 3 dólares si lo dividen entre 4. Nos queda por 75 centavos cada uno. La siguiente oferta es para los cosméticos de Wet n Wire. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un ECB de 5. Límite de 3 veces por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 7 labiales de 1.59 y para estos productos no tenemos cupones. En los 7 labiales se nos hace un total a pagar de 11 dólares con 13 centavos menos 5 dólares del ECB que nos regresan. Nos van a quedar por 6 dólares con 13 centavos. Si lo dividen entre 7 nos queda por 87 centavos cada uno. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para estos productos lo pueden incluir. La siguiente oferta es para estos chocolates de Brookside. Estos chocolates van a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 1 dólar. Límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 1.88. Aquí para esta oferta vamos a usar un cupón de la máquina roja de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón nos dio la máquina roja a partir del 27 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son 1.88 menos 1 dólar del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar 88 centavos y nos regresan un ECB de 1 dólar. Después del ECB nos queda gratis y con la pequeña ganancia de 12 centavos. Si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja les va a quedar por 88 centavos. Y si ustedes desean también pueden comprar estos otros chocolates que son de Hershey's. Estos también van a estar a 1.88. Compran uno y les van a dar un ECB de 1 dólar. Después del ECB les va a quedar por 88 centavos que es buen precio para estos dulces. La siguiente oferta es para estas mascarillas Garnier. Estas mascarillas van a estar en oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 2. Límite de una vez por tarjeta. Y el precio de estas mascarillas es de 3 dólares con 9 centavos cada una. Y para estos productos no tenemos cupones. En las 2 mascarillas se nos hace un total de 6.18 menos 2 del ECB. Nos van a quedar por 4.18. Si lo dividen entre 2 nos queda por 2 dólares con 9 centavos cada una. La siguiente oferta es para estos rastrillos Venus. Estos rastrillos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 8. Límite de una vez por tarjeta. Y el precio de estos rastrillos es de 8.99 cada uno. Para esta oferta vamos a comprar 2. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de 1. Estos cupones los encuentran en CVS por el área donde están los rastrillos. Se está dando una maquinita este cupón de 3. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 6 de descuento en la compra de 2 rastrillos Venus. Ese cupón no dio la máquina roja a partir del 27 de mayo. En los 2 rastrillos se nos hace un total de 17.98 menos 6 del cupón de la máquina roja. nuestra cuenta baja a 11.98 menos 6 de los 2 cupones manufactureros. Vamos a pagar 5.98 y nos regresan un ECB de 8. Después del ECB nos quedan gratis y con la ganancia de 2 dólares con 2 centavos. La siguiente oferta es para este enjuague bucal Scoop. Es el de 1 litro. Este enjuague bucal va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 2. Límite de 2 veces por tarjeta. Y el precio va a ser de 4.99 cada uno. Aquí para esta oferta vamos a comprar 1. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el PNG de junio 3. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son 4.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 3.99 y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB nos queda por 1.99. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para enjuague bucal, no olviden incluirlo para que les quede un poquito más económico ya que 1.99 es un precio alto para enjuague bucal. La siguiente oferta es para el enjuague bucal colgate total. Es el de 500 mililitros. Este enjuague bucal va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 2. Límite de 2 veces por tarjeta. Y el precio va a ser de 3.99. Aquí para esta oferta vamos a comprar 1. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el Smart Source del 3 de junio. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son 3.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar 2.99 y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB nos quedan por 99 centavos. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para enjuague bucal. No olviden incluirlo y probablemente estos enjuagues bucales queden gratis. La siguiente oferta es para los rastrillos Chic, Hidro, Desechables. Estos rastrillos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5. Límite de una vez por tarjeta. Y el precio de estos rastrillos va a ser de 8.99 cada uno. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 7 de descuento en la compra de 2. Ese cupón es imprimido en la página de cupones.com o también lo encuentran en la aplicación de CVS. Para esta oferta también vamos a incluir un cupón de la máquina roja de 4 de descuento en rastrillos Chic, Desechables. Ese cupón lo dio la máquina roja a partir del 27 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son 17.98 menos 4 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 13.98 menos 7 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 6.98 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 1.98. Si lo dividen entre 2 nos queda por 99 centavos cada uno. La siguiente oferta es para los shampoo, acondicionadores, estilizadores o tratamientos fructis. Estos productos van a estar en especial a 2x7. Para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Retail Minot del 3 de junio. Y también vamos a usar un cupón instantáneo de la máquina roja de 2 de descuento en la compra de 2. En los dos productos se nos hace un total de 7 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 5 dólares menos 3 del cupón manufacturero. Vamos a pagar 2 dólares. Si lo dividen entre 2 nos queda por 1 dólar cada uno. La siguiente oferta es para los productos Johnson de BB. Estos productos van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 10, límite de una vez por tarjeta. Y también estarán en especial, compras uno y el segundo te queda mitad de precio. Aquí para esta oferta vamos a comprar 6 paquetes de toallitas de estos que les muestro en la fotografía. Y vamos a usar 3 cupones manufactureros de 2.50 de descuento en la compra de 2. Esos cupones estuvieron disponibles para imprimir en la página de cupones.com. Aquí en esta oferta 3 paquetes de toallitas los vamos a pagar a precio regular a 4.79 cada uno. Y 3 paquetes de toallitas los vamos a pagar a mitad de precio a 2.39 cada uno. En los 3 paquetes de toallitas que van a estar a precio regular se nos hace un total de 14.37 y en los 3 paquetes de toallitas que vamos a pagar a mitad de precio se nos hace un total de 7.17. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 21.54. Menos 7.50 de los cupones vamos a pagar 14 dólares con 4 centavos y nos regresan un ECB de 10. Después del ECB nos quedan por 4 dólares con 4 centavos. Si lo dividen entre 6 nos queda por 67 centavos cada uno. La siguiente oferta es para los shampoo pantene. Estos shampoo van a estar en la oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5. Límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 6 pantene. El precio va a ser de 3 por 12. Y vamos a usar dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 3. Esos cupones van a llegar en el P&G de junio 3. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. En los 6 shampoos se nos hace un total de 24 dólares menos 10 de los dos cupones manufactureros. Vamos a pagar 14 dólares y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 9 dólares si lo dividen entre 6. Nos queda por 1.50 cada uno. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para shampoo recuerden incluirlo para que les queden un poquito más económicos ya que 1.50 es un precio alto para los shampoo pantene. Y les hice una segunda opción para esta oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5. Pero en esta ocasión se los hice con los typos. Y con los shampoo pantene estos productos van a estar en la misma oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5. Límite de una vez por tarjeta. Los typos van a estar a 4.94 cada uno. Para esta oferta vamos a comprar 2 bolsitas. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1. Este cupón va a llegar en el P&G de junio 3. Y para completar la oferta vamos a comprar 3 pantene. El precio va a ser de 3 por 12. Y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 3. Ese cupón va a llegar en el P&G de junio 3. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. En los 3 pantenes se nos hace un total de 12 dólares. Y en las 2 bolsitas de typos se nos hace un total de 9.88. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total de 21.88. Menos 9 de los cupones manufactureros vamos a pagar 12.88. Y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 7.88. Si lo dividen entre 5 nos queda por 1.57 cada uno. Es un buen precio ya que traemos detergente. Y les hice una tercera opción para hacer esta oferta. Solamente recuerden que es límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión se los hice con los typos, el detergente de gain y las toallas higiénicas de always. Estos productos van a estar en la misma oferta de gastas 20 y te van a dar un ECB de 5. Límite de una vez por tarjeta. Las bolsitas de typos van a estar a 4.94. Vamos a comprar 2. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el PNG de junio 3. Y el gain va a estar a 4.94. Vamos a comprar 1. Y vamos a usar un cupón manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1. Ese cupón lo van a encontrar en la aplicación de CVS. Y para completar esta oferta vamos a comprar las toallas higiénicas always. Estas toallas higiénicas van a estar a 3.99. Vamos a comprar 2. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a llegar en el PNG de junio 3. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 2 de descuento si gastamos 8 en toallas higiénicas. Ese cupón odio la máquina roja a partir del 27 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. En las dos bolsitas de typos se nos hace un total de 9.88 más 4.94 del gain más 7.98 de las dos cajitas de always. Se nos hace un total a pagar de 22.80. Menos 2 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a 20.80 menos 8 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar 12.80 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por 7.80. Si lo dividen entre 5. Nos queda por 1.56 cada uno. Y la siguiente oferta es para este jaboncito de los trastes Dont. Este jabón va a estar en especial a 99 centavos. Y en la aplicación de CVS vamos a encontrar un cupón de 25 centavos de descuento en la compra de uno. Vamos a comprar uno y después de ese cupón este jabón nos va a quedar por 74 centavos. Y por último les quiero compartir mi código de referencia para la aplicación de Fetch Rewards. Si son nuevos bajando esta aplicación al poner mi código de referencia y al procesar su primer recibo les van a dar 2.000 puntos a ustedes y 2.000 puntos a mí que equivalen a 2 dólares. Es una aplicación muy sencilla de utilizar que solamente les pide tomar fotos de sus recibos para comenzar a acumular puntos. Y pues espero este vídeo sea de ayuda para ustedes. Les pido que me regalen un like y que lo compartan. Hasta luego.